Los tiempos han cambiado, vivimos en una patria nueva, una nueva democracia, la democracia de la verdadera mayoría, la democracia que se está imponiendo por sobre la pseudo-democracia, la de los intereses mezquinos, la de los violentos, la de las presiones y los chantajes está quedando atrás por decisión de los propios ciudadanos, que han optado por respaldar mayoritariamente a un gobierno de aceptación nacional que por primera vez vela por los intereses generales, para que por fin sus recursos como el agua sean de todos y para todos, y no de pequeños grupos de poder económico, sindical o gremial, y son precisamente esos grupos los que aún persisten en la violencia, dirigencia mezquina que busca imponer sus propios intereses. Aquellos grupos que quisieron repetir lo de hace un año, cuando los mismos manifestantes, al mando de los mismos dirigentes, hirieron, dañaron, destruyeron, inutilizaron a personas y a bienes privados y públicos con el mismo argumento, el rechazo a la ley de aguas. La misma violencia de enero del 2009 en Azuay y mayo del 2010 en las puertas de la Asamblea. La misma violencia y los mismos perdigones que terminaron con la vida del indígena Azuar Bosco Wissuma en octubre del 2009, hirieron a una decena de policías en mayo del 2010 en la Asamblea. Las manifestaciones y protestas son lideradas por los mismos grupos que agreden no solo a policías, ciudadanos igual a ellos también reciben el peso de toda su furia. Por ello no es nada nuevo intentar un secuestro masivo a todos los asambleístas que por horas no pudieron salir del edificio legislativo, un edificio que fue sitiado por varios días. La amenaza es algo que hay que extirpar de la democracia. No quieren entender que la interculturalidad y la plurinacionalidad no significa manejo y poder exclusivo de la Conalle. La nueva ley de recursos hídricos, la ley de aguas, es una nueva legislación que por primera vez defiende el derecho humano al líquido vital en igualdad de condiciones. No se privatice en este país compañeros, y primero el agua para consumo humano y para uso agrícola. No se dejen engañar, lean el proyecto y verán que es un proyecto muy bueno para defender el agua, que sea de todas y de todos. Es una nueva ley de aguas acorde al principio constitucional que plantea inequívocamente la no privatización del agua. El ser humano es la base fundamental para un servicio que debe satisfacer por completo sus necesidades. No olvidar, el agua no se privatiza. Ese es un principio que planteó este gobierno y sus asambleístas, y no es una supuesta conquista de los dirigentes de la Conalle. El agua es de todos y para todos, y no puede bajo ninguna circunstancia formar parte de un chantaje de los grupos caducos que se oponen al cambio. La revolución ciudadana está en marcha.